Esta fue la reacción de la familia real tras la confesión de Meghan Markle tras haber perdido a su segundo bebé. ¿Qué tal mis queridos y malos seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente. Si visitas el canal por primera vez, la invitación es a que te suscribas, comparta este video y nos sigas acompañando. Como todo lo que hace, dice o lleva Meghan Markle, su asombrosa confesión sobre el aborto que sufrió en julio no ha dejado a nadie indiferente. Tras conocerse la triste noticia sobre el aborto espontáneo que sufrió Meghan Markle el pasado mes de julio, fuentes cercanas a la familia real dieron detalles sobre lo que se sintió en el palacio al conocer la noticia. Si bien el príncipe Carlos y la reina Isabel no se han pronunciado al respecto, pero desde el acta Windsor se supo que hay mucha tristeza. Los portavoces del palacio aseguraron que era un tema muy personal y que por eso los miembros de la realeza se limitaban a hacer comentarios públicos. El príncipe Carlos ha estado apoyando a Harry y a Meghan durante todo el proceso de dolor. Meghan Markle dio la triste noticia en una nota que brindó al New York Times. Dio detalles del momento en el que ocurrió el aborto y cómo se sintió acompañada por el príncipe Harry. El único miembro de la familia que habló al respecto fue el hermano de Lady D, Charles Spencer, dijo no puedo imaginar la agonía que sentirá cualquier pareja al perder un hijo de esa manera. Es muy, muy triste y por supuesto estoy de acuerdo con que hoy todos nuestros pensamientos deberían de estar con ellos. Tras la noticia que dio Meghan Markle, hay millones de comentarios divididos entre los que piden respeto para la pareja, los que le agradecen que hayan compartido algo tan doloroso que puede ayudar a padres que han pasado por la misma situación y los que critican abiertamente a los duques de suces por esta iniciativa. Para muchos es incongruente esa privacidad que piden y han aplicado por muchos momentos que por tradición eran más públicos. Por ejemplo, no han revelado los nombres de los padrinos de bautismo de Archie, con que hayan compartido de forma tan abierta los detalles sobre la pérdida del que hubiera sido su segundo hijo. Otros defienden a la pareja alegando que pueden hacer uso de su privacidad como ellos deseen. Y no faltan aquellos que piensan que lejos de hacerlo con la intención de ayudar a otros padres que hayan sufrido algo similar, es simplemente una maniobra publicitaria para mantener su relevancia informativa e interés mediático. ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.